Vecinos del Cantón Chulá, Zona 5 de Retaruleu, también celebraron la quema del diablo, tradición que se celebra todos los años el 7 de diciembre en horas de la noche. Una de las vecinas de acá, de este sector, nos comenta cómo vivieron ellos esta celebración. ¿Cuál es su nombre? Luqui Velásquez. ¿Cómo vivieron ustedes esta tradición de la quema del diablo? Pues bien, todo salió bien, gracias a Dios, ¿verdad? Ya que es una tradición que se celebra todos los años, por este día y esta fecha, ¿verdad? Entonces, le agradecemos siempre a Dios, porque nos ha tenido con vida. Y aquí estamos celebrando, juntamos toda la basura y todo, que es lo más real. Lo que hemos aprendido de nuestros abuelitos, ¿verdad? Es algo que ellos nos dejaron enseñados a nosotros. Queremos informarles de que los vecinos de esta localidad nos dieron a conocer que ellos juntaron toda la basura del patio de la vivienda para posteriormente prenderle fuego. Estas tradiciones las heredaron de sus abuelitos y también esto era lo que realizaban los ancestros en años anteriores, según se pudo establecer. Con imágenes de Adán Tumín, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Ahora nos vamos hasta el departamento de Escuintla con mi compañero Julio Arriola, quien nos va a comentar cómo se vivió esta tradición en ese departamento. Gracias, Mario Tumín de allá de Retaluleu. En la tradicional esquema del diablo, en el cual uno de los jóvenes desde hace dos años participa en esta esquema. Estamos acá con uno de los organizadores para que... ¿Cómo se sienten ustedes de llevar a cabo estas tradiciones? Pues ya llevamos a cabo, con este ya tres años, llevar esta tradición guatemalteca. Aquí con mis compañeros vecinos nos unimos para poder llevar a cabo esto, ¿ves? ¿Cuántas personas participan? Ah, aproximadamente unas 20 personas, 25 personas. Este, ya... Por lo visto, así acabamos. Bueno, quiero indicarles que ellos son unos jóvenes que mantienen estas tradiciones, ya que en algunos lugares se han ido perdiendo. En este momento me encuentro en la zona 5 de la cabecera de Escuintla. Y desde aquí, saludo a Milka Rodas hasta El Progreso, San Arate. Gracias, Julio. Buenas noches. Pues nos encontramos en la zona 3 del municipio de San Arate, donde ustedes pueden observar que aún se está quemando este diablo, pues elaborado por la familia Marroquín Conde y muchos vecinos de acá, de esta zona. Ellos tienen 17 años, pues, de realizar esta tradición de quemar al diablo, así como también de elaborarlo un diablo de aproximadamente 7 metros de altura. Hemos podido ver también que en las calles del municipio de San Arate, pues ya muchas familias quemaron sus diablitos. Y también los tradicionales ocoteros. Hasta el momento, pues, todo ha transitado muy bien. Las personas, pues, no han sufrido ningún incidente. Los cuerpos de socorro no han expresado que han tenido, pues, alguna llamada. Así es que, pues, todo se está dando con toda normalidad acá en el municipio de San Arate, donde el día de hoy, 7 de diciembre, como ustedes pueden observar, aún se continúan quemando los diablos. Este diablo, pues, que fue elaborado por la familia Conde y Marroquín de aproximadamente 7 metros de altura. Es uno de los más grandes que se reconstruye acá en el departamento del Progreso. Y es por eso que son muchas las personas que se acercan acá a presenciar la quema de este diablo hoy, día 7 de diciembre. Si es que nosotros, pues, es un gusto estarles llevando a ustedes esta transmisión de la quema del diablo en este día 7 de diciembre acá desde San Arate, en el departamento del Progreso. Ahora nos vamos a ir al orde de nuestro país, allá con nuestro compañero Walter Baas. Walter, muy buenas noches. ¿Cómo se está haciendo la quema de este diablo en esta región? Gracias, amiga Rodas. Queremos comentarles de que en la ciudad imperial de Cobán y en algunos municipios, esta tradición se ha ido perdiendo. Prueba de ello, nosotros recorrimos varias zonas, precisamente, de la cabecera departamental, donde las personas, lógicamente, ya no manejan el mismo concepto. Vamos a entrevistar a un vecino, precisamente, de residenciales imperial, para que nos comente con respecto a estas tradiciones, como reiteramos, que se han ido perdiendo en este departamento. Sí, muy buenas noches. Fíjese que sí, precisamente, nosotros hoy compartíamos de ahí en familia, acerca del asunto este, de la tradición, pues, que hemos tratado de seguir manteniendo nosotros en familia, seguirla inculcando, ¿verdad? Pero, pues, nos hemos dado cuenta de que ya hoy, precisamente, estuvo muy triste, ya que era una tradición que se esperaba mucho. Un día, pues, que esperábamos, que era una tradición ya a la quema del diablo. Pues, ahora se ha ido ya disminuyendo ya la... Ahí sí que la celebración está. Y, pues, es probable, ¿verdad? Que esto sea el mismo efecto ya de la misma situación económica, ¿verdad? Que ya quejan los hogares, ¿verdad? Entonces, pues, nosotros hemos tratado ahí de mantenerla por acá, pero sí hoy, hoy estuvo ya muy notorio, ¿verdad? Que ya muy triste el día, ¿verdad? De la quema del diablo. De la quema del diablo.